Buenos días a todos, quería compartir lo que es algo que hacemos usual fines de semana y también días de semana que hacemos estos recorridos para ver cómo están las cosas en nuestro barrio, así que acompáñenme, vamos a salir desde aquí, desde la alcaldía, decidimos entonces darle una mirada primero al barrio Cañaboncito pues aquí estamos en la escuela Andrés González del barrio Cañaboncito en mi recorrido pues me encontré que estaba por aquí al frente el amigo Oscar Berrío quiero que lo conozcan, Oscar Berrío es un criollo de corazón es de los que tiene un programa que ustedes lo van a conocer de boca adentro les van a llevar por un recorrido de lo que está ocurriendo aquí en la escuela yo les voy a explicar así que los dejo con ellos les invito a que pasen a ver nuestras facilidades nuestro proyecto de integración comunitaria de Cañaboncito estas son las facilidades de la escuela Andrés González del barrio Cañaboncito fue rescatada por un grupo de residentes que nos dimos a la tarea de poder tener estas facilidades al servicio de la comunidad y como pueden ver las facilidades se encuentran limpias, pintadas le invito a que hagamos un recorrido para ver los diferentes proyectos, los diferentes programas que vamos a desarrollar en las facilidades durante los próximos años pensando en el bienestar y el desarrollo de nuestra comunidad por aquí tenemos la facilidad del comedor que la hemos habilitado y la hemos puesto al día para ofrecer servicios de alimento a los que usan el proyecto aquí tenemos nuestra lavandería comunitaria es un proyecto que hemos montado con el oficio de droguría Betance que es quien nos dona a los equipos quien nos oficia y ahora podrán ver una muestra de cómo utilizamos nuestro servicio al beneficio de los residentes ella le está dando una demostración al joven, al caballero de cómo se utilizan las máquinas para que pueda hacer uso de ellas cuando él venga y no haya quien le dé apoyo, pues que él mismo lo haga y de forma independiente en esta sección de aquí tenemos la parte del proyecto del corporativo Amapola Montessori que son unos amigos que se integraron con nosotros para ofrecer servicios a la comunidad de cuido de niños y biblioteca comunitaria aquí tenemos nuestra zona de talleres hemos designado estas dos sesiones para el entrenamiento a nuestra comunidad entendemos que es bien importante para el desarrollo de las mismas le invito a que nos acompañen al proyecto de manualidades que están llevando a cabo los jóvenes ellos están trabajando manualidades los jóvenes el grupo de los novatos se llama así son jóvenes que poseen caballos ellos se han organizado hacen sus actividades propias y a la misma vez nos ayudan a nosotros el desarrollo de nuestro proyecto esta sesión que vamos a ver ahora está destinada para el área de la salud emocional, física de la comunidad de las personas y estamos diseñando unos espacios para un gimnasio comunitario tenemos ya las facilidades en buenas condiciones limpias, pintadas esperando que no llegue el equipo pues para en una futura ocasión pues presentarles ya el proyecto completo hemos diseñado el proyecto para que sea movimiento, cardio y levantamiento de peso son tres salones que están cada uno con su equipo para las diferentes áreas aquí nos encontramos en la parte del gimnasio comunitario donde fue trabajado y diseñado por un grupo de amantes del voceo que bueno que tengo aquí mi amigo Jesús Roja Roja que bueno que está aquí con nosotros hoy gracias doctor, gracias dando a conocer el proyecto de forma que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo aquí me siento bien contento con la oportunidad verdad de que aquí en mi barrio donde nací donde me crié tengamos la facilidad de un gimnasio de voceo cuando yo me criaba no teníamos esto teníamos que ir lejos y de verdad que gracias a Oscar y a los que hacen todo esto posible verdad que nos de toda esta facilidad y a un equipo comunitario que tiene de aquí del barrio Peñoncito que hacen todo lo posible cada día para que esto siga funcionando verdad que muy contento gracias a Jesús y te deseamos mucho éxito y sabes que somos fan tuyo número uno en este espacio tenemos ubicada la Acueducto Rural Casa de Piedras es una conducta comunitaria la cual llegó con nosotros un acuerdo a cambio de un espacio ellos ayudando a nosotros con el servicio de agua ya que ellos tienen todas las facilidades para que contamos con planta eléctrica tienen placas solares y son nuestros vecinos al estar tan cerca pues ya no pueden conectar agua para no tener una emergencia tener agua 24-7 ya que esto se convierte en un centro de emergencia cuando haya una necesidad en la comunidad aquí se encuentra nuestra oficina administrativa del proyecto contamos con la mesa para la junta de directores donde nos reunimos y desde aquí operamos todos nuestros asuntos administrativos aquí nos encontramos subiendo al segundo nivel donde encontramos las facilidades del descarro cine comunitario sala de actos y unas áreas que estamos dando servicio y ayudamiento a la comunidad estas son nuestras facilidades de nuestro cine comunitario esto es un proyecto en colaboración con la trovería Betances que nuestro auspiciado es uno de los auspiciadores de este proyecto donde ellos nos seguían el equipo el municipio de Caguas nos donó esta butaca del proyecto de moderación del centro de Bellasalde de Caguas pues nos dieron parte del equipo para nos rehabilitar nuestro proyecto ahora aquí vamos a entrar al salón este es como un área de descanso de recreo aquí hay mesas de dominos hay mesa para jugar en juegos de mesa y estamos también reuniones y seminarios pequeños este pequeño grupo ahora le invito para que pasemos hacia uno de los talleres que más nos gusta a todos que viene siendo el café llegamos al café del barrio aquí tenemos estamos dando talleres para baristas la idea de esto es que los jóvenes se vayan adentrando adquieran un conocimiento en algún empleo y consigan empleo para mejorar la condición económica del área le invitamos a que nos acompañe ¿qué pasó? aquí estamos yo estoy seguro que ustedes han disfrutado de este recorrido con Oscar Berrío tengo aquí a doña Marisa conmigo la tengo castigada estamos esperando el cafecito pero estos son criollas de corazón ya ustedes han podido ver el trabajo que se ha hecho en esta escuela que era preciso ver cómo estaba su condición antes de que ellos entraran aquí una escuela abandonada aquí entramos y con voluntad deseo decidido con arrojo nos zumbamos ahí ¿verdad? y con el esfuerzo de estos amigos se ha logrado tener ahora una opción para el barrio Cañaboncito para nuestra gente buena de nuestra ciudad estos son queridos amigos criollos de corazón gracias Oscar gracias Marisa Paquita el equipo de trabajo tuyo que es extraordinario gracias a un millón gracias 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 ¡Gracias!